Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Aston Martin DBS del año 1009 que está buscando un nuevo propietario y bueno, como sabemos posee un motor tipo B12, una caja de cambio manual de 5 marchas y tiene en sudómetro 74.000 kilómetros recorridos en un automóvil que tuvo el honor de ser la montura del agente 007 James Bond y bueno, que más se le puede pedir y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, todo buen coche Gran Turismo debe tener buen diseño, ofrecer lujo, poseer lujo de primer nivel y brindar un fantástico rendimiento y bueno, aparte de eso los mejores coches Gran Turismo también ofrecen cajas de transmisión manuales y motores con alta cilindra el Aston Martin DBS que se muestra en este artículo noticioso, el de 2009 no el actual DBS Superleggera que está a la venta en la página web Brinant Traylor que al igual que esta misma página web Canand Driver España es parte de Hertz Autos y cumple todas y cada una de estas condiciones y bueno, las apariencias son subjetivas pero argumenta firmemente a favor del DBS como uno de los coches más hermosos e impresionantes de la actual era y bueno, la línea de la carrocería fluye suavemente desde la icónica parte frontal hasta las caderas de cuclillas en la parte posterior y bueno, el DBS parece un felino que espera pacientemente entre la maleza listo para saltar y bueno según los estándares modernos, por supuesto, este coche se queda algo atrás y bueno este coche posee más de 10 años, lo que le hace que el infoentretenimiento se parezca demasiado al primer teléfono celular pelicable y bueno, pero el infoentretenimiento no es la razón por la que se compra un coche GT con 6 marchas y tracción trasera con un profulsor tipo V12 de 5,9 litros listo para rugir y más con la ayuda de sus marchas y bueno tampoco lo es el paraguas de la marca automotriz británica Aston Martin pero sería divertido Lucilo Nuncar, Sankofi del día sábado y bueno su bloque tipo V12 aquí tiene en sudómetro 74.000 kilómetros y las reparaciones probablemente se acerquen al coste de algunos órganos vitales pero pese a todo este coche DBS parece bien cuidado y bueno, tal vez se reconozca el DBS de Casino Royal en el que un recién estrenado actor Daniel Craig en el papel del agente 007 James Bond vuelca su DBS para no atropellar a su Vesper el alto kilometraje puede dar bastante miedo especialmente con un coche super deportivo pero si fuera por dinero uno se arriesgaría y bueno es posible que para mucho un Ferrari 599 GTB Fiorano pero a veces los coches de la marca Aston Martin tienen algo que trasciende el objetivo todo debería convencer a cualquier posible postor que esté indeciso suponiendo que pueda pagar las 6 cifras por las que es probable que opte y bueno, con 6 días antes de que termine la oferta el día jueves 8 de septiembre bueno, el día jueves 8 de septiembre bueno, que ya terminó la oferta es más alta la oferta más alta tiene 80.000 dólares y seguramente se aumentará a partir de ese entonces y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao